En un acto cargado de ideología y en un desafío abierto a toda lógica económica de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha decidido nacionalizar el 49% de la exportadora de sal mexicana, una empresa paraestatal que, paradójicamente, ya estaba en manos del gobierno en un 51%. Esta compra inútil costó más de 1.500 millones de pesos y por supuesto que no nos va a llevar a ningún lado. No es útil ni prioritaria para el país. No hay razón alguna para llevar a cabo esta maniobra. La empresa funcionaba perfectamente bien desde 1954. Incluso arrojaba ganancias a últimas fechas gracias a una alianza estratégica que tenía con empresas japonesas. El gobierno ya era poseedor o propietario de la mayor parte de la empresa. Esto no nos da ninguna ventaja como país. Simplemente responde a esta obsesión nacionalista de López Obrador y su nostalgia del régimen echeverrista y de López Portillo. Lo más grave de la transacción es el origen del recurso con el que se está llevando a cabo la compra. Se está utilizando el fondo minero que no tiene absolutamente nada que ver con este tema. Un fondo federal creado para apoyar a las comunidades donde hay explotación minera a lo largo y ancho del país y que en los hechos ha desaparecido Andrés Manuel López Obrador. Lo que está haciendo el presidente no abone nada a la modernización de la infraestructura de la empresa. Al contrario, nos deja en desventaja con los gigantes alinizadores como lo es por ejemplo China. No se trata de una inversión pública, se trata de hecho de una desinversión, porque el capital japonés se va a alejar de México. Estamos ante un caso de derroche, uno más en el gobierno de López Obrador. Este dinero que se utilizó para esta compra inútil se pudo haber canalizado en apoyar a las personas más vulnerables de nuestro país. Se pudo haber utilizado en inyectar infraestructura que tanto necesitamos para México. Pero como siempre, primero el capricho ideológico y después el futuro de México.